Pregunta por así que a la persona que me encontró De ti tiene que hablarme, quisiera concentrarme La mente de peña, pero no puedo olvidar tu olor Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo quise te extrañar, mi cama huele a ti Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo quise te extrañar, mi cama huele a ti Que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo quise te extrañar, mi cama huele a ti No sabes tantas cosas, tengo que hacer Para alejarme de ti El dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme El dolor me persigue El dolor me persigue Por alejarme de ti El patrón